¡Esta canción es... ...eh... ...espeque. ¿Cómo era la canción? No me fodas ni la carretera. No me fodas ni la carretera. No me f*** en la street, f*** me en la... No me f*** en la tierra, f*** me en la calle Pero mi pasión es triumvir. Es muy difícil. La pulga del desierto para las velas primas. La pulga del desierto para las velas primas.